¿Dónde están tus papás? No sé. ¿Podemos ir al parque, Isabel? No podemos, preciosa. Tengo que llevarte a tu casa. ¡Elisa, apúrate! ¿Qué pasa? No quiero ir a mi casa. Tenemos que ir a tu casa. ¡No quiero ir! ¡Por favor, Elisa! ¡No quiero ir! ¡Por favor, Elisa! ¡No quiero ir a mi casa! ¡No quiero ir! ¡Elisa! ¡No quiero ir! ¡Cálmate! ¡Está bien, cálmate! ¡No quiero ir! ¡Está bien, está bien! ¿Elisa? ¿Qué pasa? El hombre. ¿Qué hombre? El hombre. ¿Qué? No entiendo, mi amor. El hombre. ¿Qué hombre? ¿Es un hombre ahí? ¡Sí! Ok. A senseless, brutal crime. The frequency of the... So many teardrimes. So many teardrimes. So many teardrimes for one heart. Three, two, one, go. Let's go. Let's go. Briars tiene crema fresca, azúcar y leche. ¡Qué rico está! Creo que soy la única que tiene ese estilo. Creo que soy la única que tiene ese estilo. Aquí hay un hombre y leche. No entiendo, no hay una buena que tiene ese estilo. Y le voy. ¡Vale! Unión, puede kaipul outfit. Téупo. Chau. Soarten, el hombre. Gracias por ver el video.